No quiero sentir el dolor que tengo Por eso yo te lo doy cuando siento Esa soledad que me lleva ardiendo Ay, Yahweh, eres mi firmamento Tu posta conmigo y si me cura Tu presencia me lleva a la altura Tú eres el único nombre de Jesúa En el que yo confío con locura Todo lo demás se lo lleva el viento Pero tu palabra se queda firme Porque esto no se puede sin fe Lo creemos así hasta el fin, eh Agapé incondicional Y tú desde el principio tú me quieres amar Conmigo tú te quieres relacionar Eres personal Tú me buscarás, tú no vas a cambiar No eres como personal, no me vas a dejar La, 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 tú me buscarás Siempre vas a estar Aunque yo de ti me trate de alejar Como en el pasado tu amor me perseguirá Por eso mi amor hoy sí que sí Hoy por tu amor voy a pelear Y es lo que busco es tu amor, lo que busco Y es lo que busco es tu amor, lo que busco era Y es lo que busco es tu amor, lo que busco era Me desespera, porque tu amor a mí me renueva Me desespera, es que tu amor es lo que a mí me renueva Me desespera, yo no tenerte porque tú a mí me renuevas Tú me renuevas, dilo, ey Hay par de personas que se me han virao Si hay par de amigos que a mí me han traicionao Si hay par de amores que me han abandonao Pero desde el principio tú nunca me has dejado Porque es que tu amor me libera Me llena toda el alma entera Baja la presión cuando se acelera Y me da toda la fuerza pa' aguantar la corriente cuando me lleva De primavera a primavera Todos los días bendecido con misericordia nueva Y nunca se me han acabado En tus brazos tú siempre me has cuidado Aunque no lo veas Y aunque no lo mereciera Tú le tienes tu perdón a cualquiera En tu amor el temor se echa afuera Por eso yo busco tomar la primera Yo lo que busco es tu amor lo que busco era Yo lo que busco es tu amor lo que busco era Yo lo que busco es tu amor lo que busco era Ay cuando no te tengo aquí si me desespera Yo lo que busco es tu amor lo que busco era Yo lo que busco es tu amor lo que busco era Yo lo que busco es tu amor lo que busco era Y cuando no te tengo aquí si me desespera Y en lo que busco es tu amor, lo que busco era Y en lo que busco es tu amor, lo que busco era Y en lo que busco es tu amor, lo que busco era Y cuando no te tengo aquí, si me desesperas Rivers, revival Esto es pa' tu casa Que sepa Dios siempre te amó Antes de tú amarlo No ganamos su amor Así que no podemos perderlo No ganamos su amor